Déjame despertarte con un beso En la verde mañana que te esperas Déjame celebrar la primavera En el hermoso largo de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Que conozco sin límite y fronteras Déjame descansar sobre tu pecho Que calienta mi piel como una ojera Déjame repasar tus accidentes Detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tus fuentes Y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar que 10 noviembre Purifican el alma y el deseo Que al abrazarte aún mi cuerpo pierde Y relajado en paz me duermo luego ¡Gracias! Déjame demostrar que 10 noviembre Purifican el alma y el deseo Que al abrazarte aún mi cuerpo pierde Y relajado en paz me duermo luego Déjame al despertar tener la dicha Y hablar y compartir Y hablar y compartir nuestros anhelos Y en la mañana verde que termina Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero ¡Gracias! 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 Gracias.